Y digo, pero voy a Chivas, ¿sabes? Todavía como que no me caía al 20, dije, ¡ay, voy a ir a Chivas! Y me acuerdo clarito cuando me fui a despedir de todos al vestidor, el sábado, el hombre sin miedo, me dijo, ahora sí vas a saber lo que es estar en un equipo grande. Y cuando llegué, pues te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Lo que realmente pesa el equipo. Y no nada más aquí en Guadalajara, sino a donde nos parábamos, ¿no? Todavía me acuerdo muy bien cuando me habla Jorge Vergara. Yo iba camino a León y no me voy a dejar un marco. Bueno, este, ¿cómo estás, Aris? Le digo, bien. ¿Quién habla? Jorge. ¿Qué Jorge? Jorge Vergara, cabrón. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó, patrón? Claro, claro. No sé, ¿qué pasó, Jorge? No, claro. No sé, claro. No sé, claro. No sé, claro.